...de decirme, que cuando me desespero me refugio aquí, la melodía del agua me consola. ¿Qué hay de ti, Marinette? ¿A dónde vas cuando desapareces? Si me dices, lo aceptaré. Si estás enamorada de Idrin, lo entenderé. No soy celoso, ¿sabes? No es eso, para nada. Sea lo que sea, solo quiero que me digas toda la verdad. La verdad, Luca, es lo único que no puedo decirte. Clara como una nota musical y sincera como melodía. Eres la música que suena en mi cabeza.